Bueno, quizás una mezcla de todo. Hicimos un buen partido, sobre todo creo que en la segunda parte estuvimos más cerca de lo que queremos ser. Y bueno, tuve la sensación de que merecimos más, de que el partido se tenía que haber decantado a nuestro favor, sobre todo, además del juego, por las ocasiones tan claras que tuvimos, las dos últimas de Rubén sobre todo. Y bueno, es una línea a seguir, pero bueno, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que darle continuidad al partido del sábado con el Córdoba. Si ganamos, se podrá hablar de una buena semana, pero bueno, tenemos que estar contentos, pero satisfechos, ¿no? No fuiste egoísta, ¿no? No has jugado el gol. Podrías haber tirado, quizás, optaste por... Es evidente que aquí lo que vale es que metamos el gol del equipo entero. Y bueno, creí en ese momento que se la tenía que dar a Brandon. Sí que es verdad que viéndola después quizás era más fácil tirar, pero bueno, en primer momento pensé que también era importante para Brandon. Después de haber fallado el penalti y para su confianza iba a ser también muy bueno. Y al final, lo que digo, el gol lo metemos todos, que es lo que vale. Hablas de esa sensación de que sabéis haber sacado algo más, pero quizás sea una liberación el marcar fuera, que no lo habéis conseguido, y el puntuar fuera. Sí, también teníamos eso en la cabeza. Veníamos de tres partidos fuera en los que, además de no haber marcado ningún gol, las sensaciones habían sido muy malas, tres derrotas, muy lejos de lo que queríamos ser. Y bueno, quizás ayer sí que hicimos muchas cosas bien, más cerca de esos Asasuna que tanto venimos hablando y que creo que podemos ser. Y bueno, como decía antes, estamos contentos porque hemos roto una dinámica también muy negativa fuera de casa, pero satisfechos no, porque es lo que queríamos ser los dos puntos, tres puntos. Al final estéis a dos puntos del descenso, ¿no? O sea, como parece un sentido de desigual, pero a dos puntos, ¿no? Bueno, la clasificación, la verdad que ahora mismo no me interesa. Lo que interesa es que esté el equipo lo mejor posible en junio, que es cuando acaba. Creo que el equipo está bien. Sí que es verdad que no se está reflejando en puntos y en el puesto de una clasificación, pero bueno, no me quito el sueño. Estoy convencido en que vamos a coger una buena dinámica, nos vamos a meter arriba, que es donde creo que merecemos y vamos a estar. Y bueno, ahora mismo tenemos que pensar únicamente en el partido del sábado, que es lo que vale. La clasificación no nos debe despistar ni un momento. Es lo que es mejor.